La red de comunicadores comunitarios de San Simón, Cacao Pera y Guatajiagua en el departamento de Morazán presentan Noticias CSG Lo más relevante ocurrido en estos municipios a continuación Gracias al apoyo de UNICEF y la Universidad Doctor Andrés Peyo Unas autoridades acá muy reconocidas ya en el ámbito social Y también queremos saber cómo se encuentra y qué opina desde el inicio de esta Pues estamos en este festival de invierno de Periquín Hemos traído un saludo de la Secretaría Legislativa Y aprovecho las cámaras de TVO para dar también un saludo a toda la gente del oriente del país Y de todos los hogares que sintonizan este final Este evento en Periquín es un evento que vale la pena venir a visitar Ya es una tradición que lleva 21 años Se estableció cuando recién estaba cumpliendo la guerra Y en aquel momento los combatientes del FMLN Y la comunidad de esta zona decidieron entender este proyecto Que se ha venido consolidando a través del año Que va enfocado a rescatar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores Y que también permite que la gente pueda venir a conocer la naturaleza Y conocer a esta gente tan simpática, tan hospitalaria De Periquín, de los pueblos vecinos, de las balas, de la jornada, de los colores Y pues estar acá, disfrutar de la comida típica de la danza, de la música, de la teatro Y creo que es algo que me da pena Yo invito y a la vez quiero destacar el papel que hace todo esto La municipalidad de Periquín, la alcaldesa señora Rodríguez Y todos los sectores que componen este municipio Los empresarios, la joven, la mujer, las iglesias En fin, todos colaboran para que esto sea posible Usted ya quedó debidamente informado e informada por Noticias CSG Gracias al apoyo de Udicef y la Universidad Doctor Andrés Bello de Periquín